Está en juego todo un ecosistema, advierten extinción de manatís en México. Más de 147 manatís muertos fueron reportados en los últimos cinco años de acuerdo a la Asociación de Zoológicos, Craderos y Acuarios de México. Tan solo en este año, con corte al mes de agosto, se reportaron ya 28 manatís muertos en Tabasco, cifra que aumentó a 31 manatís. Frente a las cifras preocupantes, la ASCARM exigió a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, CEMARNAT, implementar un plan de contingencia ambiental. Entre las problemáticas que generan estas cifras, la ASCARM comentó que son la actividad ganadera sin control, las fugas de los ductos de Pemex, la falta de mantenimiento de estaciones gaseras, uso de suelos ilegales, falta de un sistema de drenaje ante el crecimiento de la población y constantes incendios provocados para tener más terrenos de siembra. La ASCARM aseguró que la CEMARNAT ha tenido una actitud ineficaz e indolente de las autoridades ambientales ante lo que ha estado ocurriendo. No solo está poniendo en serio riesgo la supervivencia de esta especie, sino que también está poniendo en peligro a todo el ecosistema de la Cuenca del Osumacinta, alertaron mediante un comunicado. El presidente de la ASCARM, Ernesto Zazueta, aseguró que la Cuenca del Osumacinta es uno de los principales sistemas hidrológicos de México. Durante estos cinco años, los manatís y muchos otros animales han muerto de manera masiva y se han registrado fuertes infecciones y padecimientos en las poblaciones aledañas, destacó Zazueta. La ASCARM puntualizó que desde el 2018 implementaron la campaña Salvemos Nuestros Manatís, donde exigieron a autoridades implementar medidas de manera urgente para evitar la muerte de más ejemplares. ¿Y tú estabas al tanto de lo que está ocurriendo con los manatís? Te leemos.